Se viene Rosh Hashanah, Rosh Hashanah Viernes, Shana Tova Se viene Rosh Hashanah, que tengan todos Shana Tova, Metuka A mí me da muchísima alegría que hayan llegado estos días A mí me da muchísima alegría ver a la gente querida saludándose así Se viene Rosh Hashanah, que tengan todos Shana Tova, Metuka Se viene Rosh Hashanah, que tengan todos Shana Tova, Metuka Se viene Rosh Hashanah, que tengan todos Shana Tova, Metuka Se viene Rosh Hashanah, que tengan todos Shana Tova, Metuka Me toquen, ha, ha